Hola, me llamo Rebeca y voy a presentar a mis instrumentos caseros, son unas maracas y son de percusión, lo he hecho de la siguiente manera, he cogido dos envases de plástico, lo he rellenado de lenteja y le he puesto un algodón en un globo para taparlo, suena así, adiós. Hola, me llamo Álvaro, voy a presentar mi instrumento, es un instrumento de percusión, lo he construido con una botella y lenteja y suena así, adiós. Hola, me llamo Carmen y voy a presentar un instrumento, son unas maracas, es un instrumento de percusión, lo he hecho de la siguiente manera, he decorado dos botes de actimés y les he puesto un palo y después les he metido lentejas y suenan así, adiós. Hola, me llamo Andrés, os presento mi nuevo instrumento casero electrónico, es una mesa de mezclas de DJ, lo he hecho de cartón, de dales, tapones y tapas de sartenes, adiós. Hola, me llamo Inés y voy a presentaros mi nuevo instrumento, es una maraca, es un instrumento de percusión, lo he hecho de la siguiente manera, he cogido un embals y le he echado lentejas y lo he pintado. Suena así, adiós. Hola, me llamo Francisco, voy a presentar mi instrumento de viento, lo he hecho de la siguiente manera, he cogido la cuba y la cortada en distintas formas, adiós. Hola, me llamo Inés Huerta, voy a representar un instrumento casero, es un oboe, es un instrumento de viento, y lo he hecho de esta manera, he cogido una goma y lo he cortado y le he puesto un globo, suena así. Soy para que venga a presentaros mi instrumento casero, eso es la trompeta, lo he construido con una goma de regal, un globo y cinta de carrocero, los he unido y pintado, y suena así. Hola, me llamo Carmen, voy a presentaros mi instrumento casero, es un tamón, es un instrumento de percusión y lo he hecho de la siguiente manera, he cogido un tubo, lo he cortado, le he puesto un palo y dos globos y lo he decorado, suena así. Hola, me llamo José Luis, voy a presentaros mi instrumento casero, es una trompeta, lo he construido con una goma, un globo y cinta de carrocero, y lo he pintado, es un instrumento de viento y suena así. Hola, me llamo Juanpi, mi instrumento es una guitarra, está hecha de cartón, chinchetas y elástico, suena así. Bueno, para qué quieres saber eso, saludo, jaja. Hola, me llamo Lola, voy a presentaros mi instrumento, es una batería, este instrumento es de percusión, lo he construido con latas de conserva y los he pegado a una caja, espero que os guste, y suena así. Hola, me llamo Domingo y mi instrumento es una guitarra, está hecha con una caja, elástico y chinchetas, y suena así. Hasta luego. Hola, me llamo Antonio Belén, voy a presentaros mi instrumento casero, es de percusión, lo he hecho de la siguiente manera, he cogido unos vasos y unos globos y una caja. Adiós. Hola, me llamo Diego, voy a presentaros mi instrumento casero, es un tambor, es un instrumento de percusión, lo he hecho de la siguiente manera, con un bote de nesquiz forrado con cinta de carrocero, papel vegetal y lo he pintado, y suena así. Hola, me llamo Sonia, os voy a presentar mi instrumento casero, es un instrumento de percusión, lo he construido de la siguiente manera, he cogido una caja redonda y la he pintado, suena así. Adiós, amigo. Hola, me llamo Diego, os presento mi nuevo instrumento casero, es un sonajero, he hecho con una botella de talco y rellenándolo de lentejas, y suena así. Adiós. Hola, me llamo María, os voy a presentar mi instrumento casero, es un instrumento de cuerda, lo he construido de la siguiente manera, he cogido cartón e hilos y lo he seguido ajustando. Mola, eh. Adiós, vecinos. Mola, eh. Mola, eh. Mola, eh.